y hola gente como están yo soy x gucho youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno en este vídeo les voy a enseñar cómo ahorrar baterías y 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 a la hora de ejecutar free file el teléfono se le va a laguear porque las notificaciones de esa aplicación van a llegar me entienden o me hago explicar también van a bueno esta opción miren la google foto la van a inhabilitar yo en mi caso ya la tengo una vista la habilita la habilita la inhabilitan perdón y le van a dar en forzar detención ya que con esa aplicación inhabilitada el teléfono le va a ir fluido y le va a ahorrar la batería ahora ahora podemos también inhabilitar que se dio el google play juego la inhabilitan o la forzan bueno en mi caso me sale desinstalar la voy a desinstalar ya que esa aplicación no la utilizo para nada y me está ocupando memoria y nos vamos vuelta a buscar la este que se yo google bueno esta aplicación esta aplicación google play película y google play música tan inhabilitada porque esa no la necesito y para qué voy a andar teniendo demasiada aplicación del sistema habilitada si no la utilizo bueno la aplicación es que ustedes no necesiten el teléfono la van a inhabilitar y la desinstalan para que ahorren un poco más la batería y el teléfono le vaya a la perfección por ejemplo miren messenger ese messenger digamos bueno lo utilizo porque bueno lo utilizo pero si ustedes tienen el messenger lite déjenlo ahí porque esa aplicación es lite es lite y no ocupa mucha memoria ram así mismo con el facebook lite ya saben facebook lite y messenger lite bueno en mi caso no la tengo messenger lite pero tengo el facebook lite esa aplicación si la tengan la están ahí porque no consumen demasiada memoria ram y el teléfono le va a la perfección a la hora de ejecutar el free file bueno como ya pueden ver el teléfono digamos si ustedes tienen por ejemplo una aplicación digamos en mi caso es esta de aquí una aplicación que ya la hayan jugado ya se hayan pasado las partes todo o ya la hayan doblado esa aplicación me imagino que tienen que ya es antes de esa desinstalar la perdón porque no es necesario tener mucha aplicación para jugar el juego llamado free file ya como pueden ver acá también tengo otra aplicación la voy a desinstalar esa aplicación no me sirve la desinstalo no pasa nada y el teléfono me va a aumentar un poco más la memoria interna y me va a la perfección el teléfono y bueno gente yo creo que no hay más nada ni más nada que decirle ya que este vídeo ha sido un poco ah bueno quería decirles si tienen los datos habilitados deshabilitenlo y si tienen bluetooth también y también si digamos están con 5% de batería yo les sugiero que también deshabiliten esta el wifi ya que ahorra más la batería y así pueden realizar sus pequeñas cosas y también por último donde está esa opción que no la veo ya se me pasó a por último pueden habilitar la opción de ahorro de batería ya que el teléfono en verdad mente va a ahorrar la batería bueno gente yo creo que hasta aquí no más el vídeo pero antes de todo yo le voy a mandar saludos a karen spartan y benítez y 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